Timoteo 4.12 Timoteo 4.12 Timoteo 4.12 Y ustedes dirán, pues yo no trabajo, no tengo entrada. Recuerden, aquella viudita que llevó unas pocas monedas, para el Señor eso fue más valioso que lo que los ricos pudieron dar, porque ella de lo poco que tenía lo dio todo. Te invito a ti, joven, y a los niños de escuela dominical, a que se organicen y sean partícipes de la conquista de la tierra para el solar de tu iglesia, con lo poco o con lo mucho que tengas. De igual manera el Señor los recibirá. Dios te bendiga.